Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Conversando con Gio. El día de hoy tendremos una gran invitada a la doctora Normangélica Corado Nava, con quien estaremos conversando sobre uso científico y ciencia ciudadana, todos por los ecosistemas acuáticos. Bienvenidos. Hola, doctora, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Gio? ¿Cómo estás? Buenas tardes, buenas noches a todos. Tardes, noches. Muy bien, muy contenta de tenerte el día de hoy con todos nosotros y que nos compartas sobre ti. Muy amable, gracias, gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar con todos ustedes. Genial. Vamos a platicar rico. Así es. Bueno, pues en lo que se van uniendo más personas, te iré presentando. Claro que sí. Eres bióloga y doctora en ciencias por la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México, con especialidad en biología marina y ecosistemas acuáticos. Eres curadora de contenidos museográficos en el Museo Universal desde el 2008 hasta la fecha. Participaste en la renovación del Museo Universal en el 2008 y actualmente formas parte del grupo conceptual para la nueva renovación del museo. Eres comunicadora de la ciencia para diversos medios como la radio, televisión y en redes sociales. Fuiste galardonada por la medalla Sor Juana Inés de la Cruz, que otorga la UNAM al mérito académico para mujeres del 2028. Eres busa desde 1990, busa de Cuevas y directora del equipo de buceo de ciencias UNAM del 95 al 2019 en la Facultad de Ciencias de la UNAM. Eres instructora de tres estrellas y evaluadora de instructores. Y actualmente eres directora fundadora de la Sociedad Latinoamericana de Buceo Científico. Así es, así es. Déjame, porque te estoy escuchando muy bajito, bajito. No sé bien por qué. Ya, ahora sí. Gracias, ya. Bueno, pues eso es un poco de una pequeña reseña de lo mucho que has hecho a lo largo de tu trayectoria. Sí, pues así es. Déjame, porque algo está pasando aquí que no te escucho. ¿Sí me escuchas bien a mí? Sí, sí te escucho bien. Solamente veo un poco borrosa. No sé si sea por tu señal de Wi-Fi, pero sí te escucho. ¿Será? No sé. A ver, ahí está. Sí. Bueno, pues para iniciar con esta interesante charla, queremos conocer un poco sobre ti, Norma. Y queremos saber qué fue lo que te llevó a estudiar biología. Pues yo quise estudiar biología. En realidad fue muy curioso porque yo en la secundaria estaba muy segura que quería ser arquitecta o quería ser algo así como de arquitectura porque además se me daba muy bien el dibujo. Y por una situación totalmente del destino, terminé en un grupo de dibujo técnico industrial y la verdad es que me fue muy bien. Eran puros hombres, nada más habíamos una chica y yo. En ese entonces, pues era muy difícil que entraras a esos talleres, pero en realidad yo creo que me quedé ahí porque el taller de belleza y de todo lo demás estaba muy lleno. Y este, y me gustó mucho. Me gustó mucho poder hacer lo que hacía, dibujar, hacer maquetas y todo. Entonces como que en la secundaria empecé a pensar que quería estudiar arquitectura o algo de diseño. Pero también en la secundaria tenía una profesora en el segundo año de la secundaria que era bióloga y ella era muy curioso porque me acuerdo mucho de ella, es que era muy chaparrita, morenita, pero tenía una pila impresionante. Eso era algo que yo decía, es increíble. Chicos de secundaria éramos bastantes y ella tenía una pila increíble. Entonces llegaba y nos daba la clase de biología y algo que me gustaba mucho es que nos daba, les voy a platicar de algo del pleistoceno. Había unos carretes de diapositivas y ella, y yo fue la primera vez que vi un carrete de diapositivas y ella llevaba todo su boncha de diapositivas y las ponía. Y lo que nos iba haciendo era que nos iba explicando como los ecosistemas terrestres de México con fotos de ella, de sus salidas de campo. Entonces, bueno, para mí era impresionante ver que alguien anduviera metido en la selva y que anduviera sacando fotos de la selva, de la mitad de todo. Y yo decía, yo quiero hacer eso, yo quiero estar ahí trepada. Recuerdo mucho una fotografía donde estaba con sus compañeros y estaba como en un árbol o algo así. Y yo decía, yo quiero estar trepada ahí y estar haciendo eso, ¿no? Yo quiero ver qué es eso, porque además la maestra, pues, era una persona que yo veía como muy normal, ¿no? Eso se me hacía como anormal, alguien que quisiera estar en el campo caminando, este, con tanto frío, tanto calor. Sí, con sus sombreros de biólogos, así. Y entonces, bueno, la verdad es que ella fue una de las primeras personas que me empezó a motivar a querer estudiar biología. Y saliendo de la secundaria, entré a la preparatoria, bueno, entré en realidad al CCH, el CCH Vallejo, el sistema CCH Vallejo. Y ese sistema además también me retó muchísimo, porque yo estaba acostumbrada mucho a un sistema muy escolarizado. Y para los que han salvado del CCH, el CCH era un sistema muy independiente, donde tú tienes que estudiar y hacer muchas cosas por tu cuenta. Entonces, también eso me retó mucho, aprender a investigar, a hacer, este, a buscar libros, a leer, a una serie de cosas. Total que terminando el CCH y teniendo que elegir carrera, yo salí de mi casa diciendo que iba a estudiar arquitectura. Llegué a donde tienes que elegir tu carrera como biólogo, bueno, en la UNAM. Y en lugar de estudiar arquitectura, puse biología. Y regresé a mi casa diciendo, no, no voy a estudiar arquitectura, voy a estudiar biología. Y mi mamá así, ¿qué? Sí, no, pero yo me decidí biología. O sea, lo decidí de mi casa al camino de donde tenía que llenar la forma. Y no me he arrepentido. La verdad es que para mí ha sido una experiencia muy grande. Me ha permitido ser muy independiente, me ha permitido hacer muchas cosas, conocer muchos lugares, viajar con muchas personas. Entonces, yo creo que por eso me gusta tanto. Guau, Norma, qué bonita historia. O sea, como dices tú del trayecto, ¿no? De tu casa, el lugar donde tienes que escoger, pues cambiaste completamente de opinión. Algo muy diferente de arquitectura, biología. Ahora imagina la sorpresa de tu mamá. Sí, en mi casa se sorprendieron mucho. Pero también ya sabían que era muy especial y entonces tampoco fue tanta sorpresa. Sí, además, pues mira hasta dónde todo lo que has logrado. O sea, que no tomaste. No fue una mala decisión. No, 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 para nada. No, además otra cosa curiosa que pasó es que yo, bueno, me imaginaba que estudiaba uno en biología. Y tuve la suerte de quedar en biología en la Facultad de Ciencias. Entonces, yo me imaginaba qué era lo que hacían y estudiaban. Pero tampoco tenía mucha idea de qué era lo que quería hacer. Y yo recuerdo que el primer mes que estuve en la carrera, hubo cosas muy, fueron muy fuertes para mí. Una de ellas primero, yo en la secundaria donde estudiaba, el idioma que nos daban era francés. Y yo tenía una maestra de francés muy buena. Además, muy, muy buena. La verdad es que yo tengo que decir que un poco de lo que sé de francés ahora, que a veces no es tan poco, la aprendiencia secundaria con esa maestra era muy buena. Y, pues, yo salí de la secundaria sabiendo francés y español, pero yo no sabía nada de inglés. Y el primer mes que llegué a la carrera y que vi que te daban tus artículos científicos, el primer artículo científico que me dieron en inglés, yo dije, ¿y esto qué es? O sea, a ver, saquenlos de francés. Sí. O sea, yo no tenía ni idea. Para mí fue un golpe muy fuerte porque me di cuenta que yo no sabía inglés. No podía leer un artículo. Entonces, eso me, pues, me retó muchísimo a, en ese momento, decidir, no, tengo que aprender inglés hoy. No, no mañana. No en un mes. Hoy. Hoy, ahorita, en este instante, porque tengo que leer este artículo. Y no fue el primero. Eso fue una de las primeras cosas. La segunda cosa que me pasó en esa semana, en ese primer mes, fue darme cuenta que, efectivamente, no saber inglés era una desventaja muy grande que tenía junto al grupo de mis compañeros. Muchos venían de unas escuelas privadas y, este, y, pues, muchos de ellos manejaban muy bien el inglés. Entonces, eso también fue muy difícil. Y la otra cosa fue que decidí que quería hacer hasta el doctorado. Que yo quería llegar hasta el doctorado en la carrera. Ese primer mes lo decidí. Después, yo le cuento mucho a esta gente, a la, esta historia a la gente. Y le dije, ¿y por qué lo deciste? Dije, no sé. Yo decidí que yo iba a estudiar hasta el doctorado en la carrera. Que no me iba a quedar en la licenciatura. Ni siquiera sabía bien que iba a trabajar. Pero yo quería llegar hasta el doctorado. Exactamente, no recuerdo si fue porque vi a alguien, si, no sé. No me acuerdo muy bien, pero eso sí lo recuerdo muy bien. Y, pues, bueno, ya hubo muchos retos, muchas cosas. Pero, pero siempre tenía en la mente que yo quería llegar a hacer el doctorado. Entonces, no, ni siquiera te puedo decir, ah, es que vi a Julanit. No. Simplemente así, así pasó. Qué padre. O sea, míralo, lo conseguiste. O sea, cuando lo decidiste, mira, ahora ya está una doctora excelente. Sí, un poco largo el camino. Sí. Pero sí. Pero lo conseguiste, mira. Como todos, o sea, todos pasamos retos. Hay ciertos baches, pero lo conseguimos. Así es. Y cuéntame, ya la licenciatura después, este, pues, ya sabes, como bien dices, pues, es muy bonita, ¿no? Porque, pues, las salidas de campo, laboratorios, y uno aprende, pues, es un mundo, ¿no? Este, ¿cómo fue para ti todo este proceso? ¿Qué crees que yo? Te escucho muy bajito. Si puedes hablar un poquitito más alto. Claro. Digo, ¿cómo fue toda esa experiencia para ti como estudiante ya de biología? O sea, después de ese mes, ya, en los próximos semestres, ¿cómo te fue? ¿Tú salidas de campo? ¿Y cómo fue que, pues, te enamoraste de todas las pasiones, que es el buceo? Sí, también eso fue muy curioso. La verdad es que en el primer semestre no salimos mucho de práctica. Bueno, sí salíamos, pero no a los lugares incóndito que yo pensaba que íbamos a salir. Pero bueno, eso ya era suficiente. Yo la verdad es que nunca había viajado sola, entonces fue de las primeras veces que viajé sola. Pero otra cosa que pasó también en ese primer mes, o sea, ese primer mes de la carrera de biología fue determinante. Una de las cosas que pasó fue que había un letrerito, un día iba yo caminando por el pasillo y había un letrerito que decía que había cursos de buceo. Cursos de buceo para toda la facultad, ¿no? Para biólogos principalmente. Y dije, ¿cursos de buceo? Ah, eso suena interesante. Yo, pues, no he hecho nunca nada de buceo, medio cena, según yo, sabía nadar. La verdad es que luego me di cuenta que no sabía nadar, al menos no como se necesitaba. Y entonces fui, fui a la reunión, una reunión que era una semana después de haber entrado, o dos semanas. Y me acuerdo que además invité a mis amigos, a los que estaban siendo en ese momento mis amigos del primer curso, de la primera generación, de la primera materia que tomábamos juntos. Y todos, no, 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 ¿cómo crees? No, no, después, después, hay que ver como qué más hay y no sé qué. Y yo terminé yendo sola a la reunión. Pues me quedé. Me gustó mucho, me quedé, decidí que sí lo podía hacer. Resulta que el horario era entrar lunes, no, era lunes, sí, sí, lunes, no es cierto. Sí, lunes, miércoles y viernes, los lunes eran la teoría, miércoles y viernes era la práctica, y todo empezaba a las 7 de la mañana. Y el miércoles y viernes era a las 7 de la mañana en la alberca olímpica de Seú. Y la teoría era de las 7 a las 9, 9 y media en la facultad. Y, este, yo dije, pues, voy a ver si puedo. Y me encantó. La verdad es que fue un gran reto. Conocí nuevas personas, conocí gente que estaba dispuesta a ser más allá de sus límites. Además, también fue muy curioso porque era un grupo donde había muchos chicos, muchos hombres, y éramos solamente como 3 o 4 mujeres. Y entonces, los instructores casi todos eran hombres, solo había una o dos mujeres. De hecho, con una de ellas todavía me sigo llevando muy bien, una de mis instructoras. Y, este, y, pues, hacíamos muchísimo ejercicio. Era, era matarse haciendo, sí, era tipo, este, Rambo, este, tipo, no sé. Hacíamos muchísimo ejercicio y era extenuante, pero me encantaba. Y la verdad es que me gustó mucho, me gustó mucho la dinámica, me gustó mucho hacer ejercicio. Me di cuenta que no sabía nadar también, empecé a nadar, empecé a hacer muchas cosas. El buceo me llamó mucho la atención. El buceo, como se daba en ciencias, además, era muy diferente a lo que yo me imaginaba, porque había mucha teoría y a mí eso siempre me ha llamado la atención. Entonces, había que leer mucho, había que estudiar y, este, y, pues, ya, me quedé ahí. Y eso un poco lo que pasó fue que me separé un poco de mi grupo de generación. Los que no estaban en buceo, pues, prácticamente no los conocía, porque en buceo era donde yo casi todo vivía todo el tiempo. Entonces, a mucha gente de mi generación que no estaba en buceo, pues, los veía y iba con ellos y todo. Pero, en realidad, yo convivía más con la gente de buceo. Y, pues, ahí me quedé, empecé a hacer todos los cursos. Algo que pasaba, por ejemplo, con el buceo es que, pues, este, la verdad es que siempre ha sido un deporte especial, porque es un deporte, en realidad, caro. Es un deporte donde se necesita ciertos recursos y, pues, en mi casa no lo sabía. Y recuerdo muy bien que mi papá me dijo, bueno, pues, si tú quieres bucear, pues, consíguete tu dinero, ¿no? Y, entonces, me tuve que poner a trabajar en fin de semana y hacer muchas, muchas cosas para poder sacar los cursos. Pero, en verdad, sí, fue muy, 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 muy confortante, muy satisfactorio. Y, pues, aprendí muchísimo. Y me fui, los tres cursos, todos así. Entonces, hacía la carrera y hacía los cursos. Y eso, pues, obvio, al estar trabajando con los cursos de buceo, pues, hizo que me fuera inclinando hacia cosas marinas, ¿no? Entonces, fue cuando casi empecé a decidir, no, yo tengo que hacer cosas de biología marina. Y, particularmente, en esa temporada, trabajé mucho con mamíferos marinos, que era mi pasión y sigue siendo. ¡Wow! ¿En serio? Entonces, trabajé mucho con mamíferos marinos. Hice mi STEMI, mi tesis de licenciatura, la hice con mamíferos marinos. ¡Oh! ¡Qué padre, normal! ¡Wow! Y, qué padre, pues, que todo lo que conseguiste, o sea, que tenías el apoyo de tu familia, pero bien te digo, ¿no? Pues, es algo caro y que tú tuviste que hacer ciertos sacrificios, pero valió la pena, porque ahora eres una de las mejores instructoras que existen. Sí, así es. Eres un ejemplo para varias mujeres, ¿no? Que, pues, se quieren dedicar al buceo, que ya se lo hacen. La verdad es que sí. ¡Qué padre! Todo lo que has logrado. Y, bueno, ya que dijiste esto de las mamíferos marinos, cuéntanos un poco de qué trató tu tesis. La tesis de licenciatura fue sobre mamíferos marinos. Trabajaba, hacía, ya había unas muestras que se habían sacado acerca de la piel y a mí también me gustaban, me gustan, me sigue gustando mucho las matemáticas. Y mi director de tesis fue el doctor Luis Medrano. Entonces, en ese entonces, él estaba empezando a trabajar una línea conceptual de que la piel de las ballenas tenía cierta constitución que permitía que estuvieran en un ambiente u otro. Y entonces, lo que yo empecé a trabajar en la tesis de licenciatura era fractales en pieles de ballena de diferentes especies. Entonces, estábamos tratando de conseguir si había un patrón de fractal que fuera diferente dependiendo del tipo de ballena. Y esto lo relacionábamos con la temperatura, con lo que comían, con su tamaño, cómo crecían, con la velocidad a la que crecían, etcétera, ¿no? Entonces, lo que había que hacer era, primero, encontrar las muestras. Teníamos las muestras, el doctor Medrano las sacaban, las sacaban con una ballesta en diferentes lugares donde él viajaba, él traía esas muestras. Y lo que yo hacía con esas muestras era llevarlas a la Facultad de Medicina y ahí, con otro director, con mi codirector, él también era biólogo, pero se dedicaba a hacer tinciones de piel, principalmente para buscar cosas de cáncer. Y entonces, él me enseñó a hacer cortes para poder hacer laminillas de piel de la ballena y tomar fotos. Entonces, tomaba las fotos y entonces tomaba, medía, porque en ese entonces no había tantas computadoras, niños. No había computadoras, ni nada que midiera. Medía los patrones dependiendo de qué es lo que quisiera medir y los medían en términos fractales. Es decir, por ejemplo, medía el patrón dependiendo si medía cada 3 o 4 milímetros. Luego volvía a medir toda la misma tira de piel con un patrón de 5 milímetros. Luego volvía a medir toda la misma tira de piel con un patrón de un centímetro y así. Y entonces acaba lo que le llamaríamos como un índice. Y esos índices los compraba unos contra otros. Y dependiendo de los hábitos, veía yo si era una ballena que se podría mover en hábitos mucho más fríos o se movía en hábitos mucho más, en aguas mucho más cálidas. Es qué tanto crecía, qué tanta capa de grasa podría tener, etcétera. Fue una tesis muy, muy laboriosa. Me gustó mucho. Me acabé los ojos. Sí, me imagino. Pero me gustó mucho. Y bueno, a mí me gustó mucho cómo salió. Al final, el proyecto, era un proyecto especial que tenía el doctor. Ya no pudo concretarse tanto porque él tuvo que irse a su postdoctorado. Pero bueno, yo sí me titulé y todo. Entonces, pues bueno, ahí empecé a amar el mar. O sea, yo ya amaba el mar ahí. Yo ya decía, eso es lo mío. Yo tengo que estar en el mar ahí. Sí, y qué mejor que trabajar con el grupo que te apasionaba, que eran los mamíferos marinos. Pero qué padre. Por ahí te pregunta, te pregunta Darían, que cómo se llama tu tesis. Ay, ahorita me acuerdo porque ya ni me acuerdo. Además, las tesis tienen un nombre así súper rimbombante. Ahorita me acuerdo. Si era algo así de fractales en la piel, de no sé qué. Pero ahorita recuerdo bien. Genial. Genial. Bueno, y pues ya te, pues te titulaste, ya eras toda una bióloga. Gracias a ese magnífico proyecto que realizaste. ¿Y qué pasó después, Norma? Después de eso, una de las cosas que pasó fue que mi, bueno, el director de mi tesis, este, tuvo que, pues tuvo que salir a, justamente a, al su postdoctorado a Nueva Zelanda. La verdad es que estuve a punto de irme con él, pero pues diferentes situaciones. No, no me fui a siguiéndolo, este, para hacer la maestría. Entre otras cosas porque además se complicó mucho la situación también económica en mi casa y todo así, ¿no? Pero bueno, entonces, bueno, yo decía, yo quiero seguir haciendo el doctorado. Bueno, ya, no voy a poder seguir trabajando con mamíferos porque además en ese momento el grupo de mamíferos también justo empezó a tener muchos problemas porque se estaban yendo los profesores. Y, este, y entonces lo que, lo que hice fue buscar a uno de mis otros profesoras. Yo ya sabía que quería estudiar fisiología o quería estudiar, este, ecología. Algo así quería hacer en el mar. Entonces, fui a buscar a uno de mis profesores que me había fascinado cómo me daba la clase, que era el maestro, el doctor Héctor Arita. Y él, eh, daba ecología. Entonces, este, fui a buscarlo para ver si tenía alguna oportunidad para poder trabajar con él. Y, eh, él me dijo, sí, claro que sí, por supuesto, pero yo no trabajo nada marino. Yo dije, ¿qué? Yo no trabajo nada marino. Dice, yo, mi línea de trabajo son los murciélagos. Y yo, ¿los murciélagos? Sí, si quieres trabajar conmigo. Muy lejos del mar. Sí. Me fui de los mamíferos marinos a los mamíferos voladores. Entonces, la verdad es que lo pensé, no lo pensé tanto porque el doctor Arita es una persona, para los que han trabajado o ha tenido la suerte de trabajar con él, es un doctor, es una persona súper disciplinada. Y, eh, yo sabía que yo iba a aprender mucho con él. O sea, yo sabía que iba a aprender mucho sobre metodologías, sobre técnicas. Pero hubo algo que él me, me, me inculcó sin querer, que fue la divulgación. A él le gusta hacer mucho divulgación de la ciencia. Y yo recuerdo que en las salidas, cuando estábamos tratando de ahí, de ver, sentados, todos, bueno, no todos, porque además tampoco no éramos un grupo muy grande, nos ponía a pensar y nos decía, a ver, cálculenla, ¿qué tamaño tiene ese poste calculando la distancia con las sombras, no? Este, a ver, ¿qué distancia hay de aquí hasta allá? A ver, cálculen con este de tiro, no sé qué. A ver, si yo tiro de aquí, o sea, nos ponía muchos problemas para que no nos aburriéramos. Y, eh, eh, ni nos daba a leer mucho, muchos artículos que él escribía. Él escribía muchos artículos de divulgación. Por supuesto, jamás en la vida pensé que me iba a gustar tanto. Y la otra cosa, por supuesto, el doctor Arita escribe, es tal vez de los mejores investigadores, divulgadores que yo conozco. Y, eh, y a mí me empezó a gustar muchísimo la divulgación. Pero, bueno, hice la tesis con él, terminé la tesis con él. De hecho, él se fue a dirigir el, el, lo que sería el nuevo instituto en ecología en, en Morelia. Yo me fui para allá un rato, un tiempo. Terminé la tesis con él. Y entonces me dijo, oye, pues, este, si quieres seguir haciendo el doctorado conmigo, pues tienes que quedarte aquí. Y yo, ay, tengo que quedarme en Morelia. No estaba tan segura. Este, entonces, pues, yo me regresé. Y, eh, pero ya tenía una propuesta para hacer la tesis de doctorado con corales. Yo regresé a lo que yo quería. Al mar. Eran los corales. Así es. A mí me sirvió mucho estudiar fisiología y ecología. Fisiología con el doctor Medrano y ecología con Luis. Porque terminé haciendo una tesis de corales, hablando de ecología y fisiología de corales, de corales y algas. Entonces, bueno, a todo mundo le digo, yo he ido y venido. Tal vez de pronto parece como que, como que uno va y viene. Pero al final sí terminas haciendo algo similar. Y la otra cosa es que lo que aprendes te sirve. O sea, yo aprendí muchas cosas con el doctor Luis Medrano. Y aprendí, porque él es muy bueno con las matemáticas. También Héctor lo es. Y aprendí muchísimas cosas con el doctor Héctor Arita de organizarte, de ver cómo están, este, cómo son los procesos. Los procesos y, bueno, por supuesto, de divulgación. Entonces, pues bueno, ahí fueron mis primeros pininos. Terminé haciendo la tesis de doctorado con la doctora Denise Rodríguez en ecofisiología de corales y algas en Ciguatanejo. Me doctoré. Me costó mucho trabajo porque en ese momento también entré a trabajar al Museo Universum. En el Museo Universum yo entré a trabajar como paramédico. Este, yo hice cinco años de técnico en urgencias médicas dentro de un programa dentro de la UNAM. Y me gradué de técnico en urgencias médicas avanzadas. Yo me subí a las ambulancias y atendí a pacientes en paro. Atendí pacientes súper graves. Nadie se lo puede imaginar. Mi mamá, cada vez que yo le platicaba eso, me decía, es que estás completamente loca. Y le decía, sí, sí lo estoy. Me tocaron pacientes muy fuertes, pacientes muy graves. Aprendí muchísimo de compañeros, de estudiar. Estudiaba muchísimo sábado y domingo me la pasaba estudiando en el programa de técnicos en urgencias médicas. Pero entonces en algún momento hubo la oportunidad de entrar a trabajar al Museo Universum y terminé entrando a trabajar al área de paramédico. Y ahí estuve trabajando como cuatro años. Atendí cosas que nadie también se lo imagina que puede pasar dentro de un museo. Pero las cosas que pasaba es que yo terminaba de estudiar el doctorado. Y la otra, empecé a tomar cursos de divulgación y diplomados de divulgación adentro del museo. Entonces estudiaba, trabajaba. Así hace todo. Sí, la verdad es que estaba totalmente loca y es que era joven, era joven. Podías con todo, aún, aún. Era joven, yo creo que sí, pensé que podía con todo y la verdad es que al final no me fue tan mal. Terminé haciendo mis cursos de divulgación, hice dos diplomados de divulgación, muchísimos cursos. Y bueno, a cada rato que había pláticas o algo yo iba y pues me encantó. Y tenía como muy buena escuela ya del doctor Héctor Arita y entonces en algún momento hubo una oportunidad de poder trabajar cosas ya más académicas. Yo lo empecé a buscar porque dije, yo tengo que quedarme aquí en Universum haciendo cosas académicas de divulgación. Y hubo una oportunidad y lo logré. Además de que, bueno, el tener el doctorado, pues también, o sea, había seguido estudiando. Yo había seguido estudiando y había seguido haciendo cosas. Entonces, eso me ayudó muchísimo. Sí, a la hora de, pues tal cual, de ver los currículums, el director y las, en ese entonces la que era la subdirectora, pues dijeron, es que cómo es posible que alguien con doctorado esté atendiendo personas. Lo cual a mí no me causaba ningún problema. Yo atendía a todo mundo por igual porque la verdad es que ser técnico en urgencias médicas es muchísimo trabajo. Hay que estudiar muchísimo, mucho, mucho, mucho. Sí, 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 no cualquiera lo puede hacer. Y hay que tener mucho temple, mucho temple. Entonces, a mí me ayudó muchísimo eso a poder controlar, aprender a controlar las situaciones de nervios, de extremos, todo, ¿no? Y, pues, logré subir al área académica y a partir de ahí empecé a trabajar en hacer, empecé, me enseñaron a empezar a hacer exposiciones. Empecé a trabajar en divulgación. Seguí, además, dando cursos de buceo. Me seguí preparando como instructora de buceo. Hice cosas de, me empecé a preparar en cosas mucho más encaminadas hacia buceo científico, hacia buceo técnicas, hacer cosas así, empezar a trabajar mucho en colaborar en estándares, en nuestros propios cursos que dábamos dentro de la facultad, etcétera. Entonces, pues, bueno, ahí he sido una idea y venida, como digo, pero, bueno, así ha sido. Qué genial, Norma. O sea, con todo esto que nos has contado, o sea, yo no sabía, no conocía esta parte, ¿no?, de que era que fuiste técnico de urgencias. O sea, mi respeto. O sea, soy tu fan, la verdad. Mira, creo que a veces también tiene que ver un poco con la oportunidad. Yo amo la UNAM. En verdad, yo conozco mucha gente que ama la UNAM tanto como la amo yo, pero yo amo la UNAM porque todo eso lo aprendí a hacer en la UNAM y me salió prácticamente gratis. Bucear, estudiar, la carrera de técnico en urgencias médicas. Entonces, es una carrera, es una carrera técnica, yo tengo esa carrera técnica. La tomé prácticamente gratis dentro de la UNAM, en la Dirección General de Servicios Médicos de la UNAM. Conocí personas maravillosas que además no eran biólogos completamente diferentes a mí y éramos iguales. Entonces, era una camaradería y además éramos súper profesionales. Éramos una escuela que tenía nivel nacional, casi internacional. La gente que, habrá gente que me conoce de ahí y sabe que los compañeros que yo tuve, muchos de ellos han sido la gente que ha abierto brecha para que ahora tengamos un sistema de emergencias mucho mejor del que tuvimos nunca. Y hay gente que trabaja dentro de ese sistema de emergencias que fueron compañeros míos, que son personas súper destacadas. Entonces, he tenido muchísima suerte y la UNAM me lo ha permitido. Porque además, lo que es muy fácil es que estás dentro de la, o sea, estás en la UNAM, estás en el campo UNAM, pues nada más caminas de aquí a, de la Facultad de Ciencias a la Dirección General de Servicios Médicos, de la Dirección General de Servicios Médicos a la alberca, de la alberca a la Facultad de Ciencias, de Ciencias a Universum, o sea, todo está dentro del campus. Nada más había que ir caminando. Entonces, lo único que yo tenía que hacer era organizarme para poder ir caminando de un lugar a otro de manera adecuada. ¡Qué bien! Por supuesto, entonces, yo no vivía en mi casa. Nunca. Vivías en la UNAM. Prácticamente. Mira, por aquí el Dr. Solís te pregunta quién ha sido tu máxima inspiración durante tu desarrollo en tu carrera. Híjole, bueno, el Dr. Solís, yo lo adoro porque a él tuve el gusto de conocerlo de una manera, de las maneras más extrañas, siempre que platico con él. Bueno, nos conocimos, yo estaba en los cursos de buceo, ya era instructor senior en ese entonces, ya era de los instructores grandes, y nos invitó una persona a hacer un levantamiento de un barco que querían hundir en Acapulco, y seguro se debe estar riendo. Y me acuerdo que nos subieron a un carro a él, al Dr. Solís, a Emanuel Teixeira, a Manuel Oseguera y a mí. Éramos los cuatro. Íbamos a hacer un levantamiento del barco, lo íbamos a revisar, íbamos a revisar la zona donde lo iban a hundir, que era enfrente de la quebrada, ahí mide más o menos como 40, 45 metros de profundidad, y que haría, tenemos que ir a ver cómo estaba la zona. Y entonces ahí, yo me acuerdo que me subí al carro, pasaron por mí, yo me acuerdo que me subí al carro y vi a alguien, así que yo conocí a los demás, pero a él no lo conocí, dice alguien, debe ser muy serio. Y iba muy seriecito así en todo el camino, ¿no? Pero nos pasaron tantas cosas, que la verdad terminamos haciéndonos súper amigos, y desde ahí yo lo admiro muchísimo, porque tiene una pila y un carácter, y fue de las personas que más me enseñó a ver las cosas con bastante positivos, siguiendo bastante positivos, porque créanme que todo lo que nos pasó en ese viaje, pero yo creo que nos hizo mucho más amigos. Y bueno, en realidad creo, quiero, pues hay muchas personas que me han inspirado, desde gente, pues de la misma carrera, mis propios compañeros, conocí gente muy, muy valiosa, mis maestros, había maestros, pues yo por ejemplo a mi director de tesis lo admiraba mucho, luego además tuve la suerte, ahorita ya los agarré aquí todos, ¿Puedo darme un café, por favor? Porque yo ya empecé a hablar, ¿eh? Tuve la suerte de que el doctor Luis Medrano, cuando yo hice la tesis con él, el laboratorio donde estaban ya estaban muy llenos, estaban súper llenos, entonces pues yo ya no podía llegar ahí, porque no había escritorio, no había ni sillas, creo que ni había el laboratorio, creo que era un pedacito de laboratorio que tenían por ahí. Y entonces el doctor Luis Medrano lo que hizo fue, dijo, bueno, pues voy a buscar a ver con quién te acomodo, desde aquí de la facultad, para que puedas hacer tu tesis, ¡ah, sí, sí, sí! ¿Dónde creen que fui a dar? Al laboratorio del doctor Lascano. Yo estuve dos años y medio trabajando en el laboratorio del doctor Lascano, yo haciendo mi tesis, y ellos por supuesto trabajando, pero ahí me prestaron un escritorio, y bueno, ahí fue donde conocí al doctor Lascano dos años, a todo su grupo que me encantaron, eran divinos, y además era otra persona que escuchaba hablar y yo decía, ¡guau! ¿Cómo es posible que esta persona sepa tanto? Es maravilloso. Y bueno, los que han oído hablar del doctor Lascano, pues sabrán que tiene conversación para todo. Entonces, bueno, yo creo que por eso me tardé tanto haciendo mi tesis, porque entre que escuchaba al doctor Lascano y echábamos chisme con el doctor Lascano, pues también hacía yo la tesis, hacía buceo, pero además hacía todos los cursos, y bueno, una serie de cosas. Entonces, digamos que también ahí fue cuando conocí al doctor, y nos decía, y él me acuerdo que además se acercaba a mi escritor y me decía, ¡ay, no, ¿para qué estás haciendo? Y me ponía un libro, ¡toma, lee esto! ¡Te va a gustar! Entonces me ponía a leer cosas que yo en la vida había leído nunca, ¿no? Filosofía de la ciencia, historia de la ciencia, y cosas así. Entonces, bueno, también para mí fue una gran inspiración él. Y pues creo que en todos los lugares que he llegado siempre ha habido gente que me inspira y que me ayuda a sacar adelante. Y bueno, igual en todos lados también hay gente que pues no te quiere tanto, porque uno tampoco es monedita de oro, pero también te enseñan, te enseñan. O sea, te enseñan que no te tienes que tomar nada personal. Eso es algo que he aprendido muchísimo. Los años me lo han enseñado ya, además también ya estoy más allá. No hay nada personal. O sea, a veces las cosas en unas circunstancias, pero no tienen nada que ver contigo. A veces, ni siquiera tiene que ver contigo. Entonces eso también me ha ayudado mucho a llevar las cosas mucho más relajadas en muchos aspectos. Y hay veces que no ha sido tan fácil, pero pues ahí vamos. O sea, aparte yo tengo un karma de, a mí los trámites nunca me salen a la primera. Entonces, yo ya sé qué tengo que hacer todo dos o tres veces. Entonces, bueno, me la llevo súper tranquila. O sea, trato de no sufrir por ese tipo de cosas. Eso es bien. Ay, bueno, pues invito a todos los que me están acompañando, que si le quieren hacer preguntas a la doctora Norma, la vayan dejando en los comentarios. Y mientras tanto, Norma, nos podrás decir, para ti hasta ahora, ¿cuál ha sido tu mayor satisfacción? Una de tantas que nos quieras compartir. Pues creo que han sido muchas, afortunadamente, también en ese aspecto. Hay cosas que yo creo que hubiera podido hacer mejor, sí. Pero pues ya, lo hubiera habido, pasó. Creo que una de ellas fue, ha sido, pues, bucear. Siempre que entramos con nuevos alumnos a buceo, y que sobre todo con los básicos, hay gente que le cuesta mucho trabajo, hacer las cosas y todo. Y siempre les digo que si me hubieran visto cómo buceaba yo al principio, y el trabajo que me costó hacer las cosas, nunca hubieran imaginado que iba a ser la directora del equipo tanto tiempo. La verdad es que fue mucho esfuerzo, mucho trabajo, dedicarme muchísimo a perfeccionar mis técnicas y hacerlo bien. Y creo que lo logré. Y considero que lo he logrado. Hay cosas que me cuestan trabajo. Sigo aprendiendo, sigo tratando de tomar cursos, sigo tratando de tomar cursos de nuevas técnicas, de todo, porque hay que seguir aprendiendo. Y hasta que me dé el cuerpo, lo voy a seguir haciendo. Entonces, yo creo que una de esas ha sido bucear. La otra cosa, yo creo que ha sido ser muy perseverante. Me desanimo, pero no importa, sigo adelante. Y entonces, pues he podido tener, he obtenido mi plaza en la UNAM, he obtenido, pues digamos que cierto reconocimiento. Y bueno, la otra cosa que creo que además ha sido también de las cosas que más me ha gustado es, pues emprender proyectos nuevos. Siempre me gusta hacer cosas nuevas y hace unos cuatro años empezamos un nuevo proyecto, que es la Sociedad Latinoamericana de Abuseo Científico. Y la idea era tener un lugar donde pudiéramos estar trabajando y conjuntando a toda la gente que hace abuseo científico en el país y en Latinoamérica. De hecho, quisimos ir más para allá. Y bueno, pues nos ha ido muy bien. Hemos tenido gente en nuestro primer curso, nuestro primer diplomado que dimos. Tuvimos cerca de 15 personas de Latinoamérica que vinieron a tomar el curso. Es un curso semipresencial, por eso es mucho más fácil tomarlo, porque tú puedes tomar la teoría en línea y la teoría además la cuidamos muchísimo. Y cada emisión, ahorita vamos por la tercera, hemos cuidado a nuestros profesores. El doctor Solís es uno de estos profesores. Probablemente a lo mejor mucha gente no lo sabe, pero por ejemplo el doctor Zenón Cano, que es uno de los profesores más prestigiados dentro de la Facultad de Ciencias. Tenemos a la doctora Anastasia Vanesak. Tenemos a la doctora Claudia Padilla. Tenemos gente del doctor Miguel Alatorre, el doctor Gio. O sea, gente súper importante de Ciencias del Mar, de diferentes lugares que nos acercamos para hacer un programa súper completo donde los chicos que quieran aprender a hacer buceo científico llevan una base teórica que hay veces que ya pasó mucho tiempo y no has estudiado. Entonces, es volver a regresar a estudiar en línea con un sistema que ahora es mucho más conocido. La verdad es que nunca pensamos que íbamos a hacer esto en línea para toda la vida, pero bueno, llevamos dos años así. Y son 16 clases en línea y tenemos la práctica presencial en Puerto Morelos. Hacemos una práctica donde iniciamos haciendo técnicas básicas de buceo, uno o dos días, un día. Y luego ya nos vamos a técnicas específicas de buceo científico, cómo mostrar corales, pastos, peces, sacar topografía, hacer navegación, hacer levantamiento de objetos, hacer todo este tipo de cosas que se necesitan como técnicas. Y nosotros lo trabajamos con los alumnos para que ellos cuando salgan del curso puedan llevar una certificación que diga que son buceos científicos preparados, no nada más teóricamente, no nada más prácticamente, sino también teóricamente. Son capaces de poder participar en cualquier trabajo de investigación como coautores incluso o como colaboradores. Entonces eso en el primer curso tuvimos lleno total, era 32, 36 lugares y los 36 se nos llenaron así, rapidísimo. Y tuvimos más de la mitad de las personas venían de Latinoamérica. Y bueno, afortunadamente tuvimos gente súper destacada, no solo de Latinoamérica, en México, gente súper valiosa que hemos conocido y que ahora son amigos y son gente que además ahora nos apoyan en la sociedad. Y creo que el haber abierto este abanico hacia Latinoamérica y ver a estas personas que se sentían tan solos haciendo lo que hacían, y pues ahora todos estamos juntos aquí en la sociedad y pues bueno, es un lugar de inclusión. O sea, todo el que quiera venir y que quiera aportar, aquí estamos para hacerlo. Y pues nos ha ido muy bien, afortunadamente. Que es bienvenido, digo, a formar parte de su sociedad. Por supuesto que sí, 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 sí. Estamos súper abiertos, hemos tenido mucha gente y pues eso nos ha hecho crecer mucho, afortunadamente. Entonces, pues es un lugar del cual me siento muy orgullosa. Y pues vamos a seguir haciendo muchas cosas. Y ahora además, así pasa también la vida. Cuando empezó la pandemia, y yo le propuse a mi grupo de compañeros de la sociedad, oigan, vamos a hacer algo porque esto no sé cuándo va a acabar, pero vamos a hacer algo. Y entonces les propuse y estuvieron totalmente de acuerdo y me apoyaron muchísimo y dijeron, ay, esta loquita, pero bueno. Empezamos a hacer los webinarios los viernes de empezar a tratar, a traer, porque algo que a mí me parece que es muy importante y es parte de mi vena divulgativa, es que la gente conozca acerca de lo que hay en el mar, en los océanos, pero además que conozcas a los investigadores, jóvenes investigadores, jóvenes científicos, que en verdad son chavos impresionantes, como tú, Gio, porque tú también lo eres, y que vienen arrasando con todo, que vienen haciendo todo. Entonces la verdad es que digo, ya los demás estamos un poco más grandes, pues hay que jalar a los nuevos para que vengan a hacer cosas nuevas. Y así fue como salió estos webinarios de empezar a atraer a chicos jóvenes muy destacados, súper fuertes en sus programas, en sus trabajos, súper ñoños, porque además son súper estudiosos, muchos de ellos del doctor Solís, y pues hemos tenido mucho éxito. Y ahora tenemos gente, hemos tenido webinarios o charlas, pues de gente de prácticamente toda Latinoamérica, e incluso de gente de Francia, hemos hecho webinarios con gente en Francia, con gente en Canadá, en Estados Unidos, y pues vamos a seguir haciendo. O sea, yo creo que a la gente le ha gustado mucho conocer sobre las especies marinas, conocer sobre problemas específicos marinos, sobre cosas de conservación, y además conocer a gente joven, y también hemos tenido gente consagrados, o sea, doctores, que ya son unas luminarias, y que uno dice, ¿por qué son? ¿Por qué todo el mundo los sigue? Pues porque los oyes hablar y dices, ¡guau! ¡Guau! Son los ejemplos, son los ejemplos. Yo me maravillo, yo cada vez que escucho una charla con ellos, me maravillo, estoy como niña jugando cuando estoy platicando con ellos. Sí, la verdad es que esos webinarios que han tenido por parte de la Sociedad Latinoamérica de Museo son muy buenos, la verdad es que sí, yo también los sigo mucho, y la verdad es que fue una gran idea, porque como bien dices, es importante que no solo los biólogos, sino el público general conozca qué es lo que hace un biólogo, qué es lo que se está investigando, porque es importante, o sea, la divulgación como tal es muy importante. Sí, ahí me salió mi vena divulgativa de plano. Fíjate que además algo que yo creo que ha sido, algo por lo que ha tenido un éxito, es primero agradecer a todo el mundo que ha confiado en nosotros, desde los investigadores, los jóvenes científicos, muchos de ellos dicen, no, yo no quiero hablar, yo no, 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 ¿cómo no? ¿Vas a vernos bien? Bien, ay, no, no, yo luego ni les quiero decir cuánta gente conectada para que no se pongan nerviosos, pero, este, pero una cosa que ha pasado es que yo platico con ellos y les explico qué es lo que queremos, ¿no? Queremos que haya mucho, que no sea algo súper científico, sino que sea un lenguaje que tampoco sea un lenguaje de, ay, niñitos, vamos a hablar de, o sea, si no es un lenguaje donde incluso hay un poco de trabajo de, con el público de educación, por así decirlo, que se empiecen a aprender a escuchar nombres científicos y no se espanten, que empiecen a escuchar ciertas cosas de sistemática, nombres, cosas de ecología, términos que, que además ya cada vez son más comunes, y que la gente no se espante y nos ha dado mucho éxito porque en el grupo, en el público, tenemos desde grandes doctores y la verdad es que grandes, así vacas sagradas de lo que hacen, tenemos gente que está haciendo investigación básica, también ahí tomando los, los webinarios, tenemos mucha gente que trabaja, que son biólogos, muchos biólogos que apenas están empezando y tenemos muchísima gente de preparatoria, nivel preparatoria, es muchísima gente, chavos de preparatoria que quieren aprender más y que quieren pues ver si de verdad la biología es algo que les va a gustar, y entonces, y bueno, también tenemos niños que, algunos niños que luego llegan ahí a estar, pero creo que el público es muy diverso y entonces eso se ve en las preguntas y eso les ha gustado mucho a los investigadores que han estado con nosotros, y pues te digo, yo lo disfruto muchísimo, es mucho trabajo, tú lo sabes, tú lo sabes, es muchísimo trabajo de gestión, de estarlos buscando, de estarlos persiguiendo, hay unos más fáciles que otros, sí, pero, pero al final todo ha salido muy bien, sí, qué padre, por aquí, Francisco te pide que si nos puedes contar una anécdota chusca de buceo, por favor, uy, puedo contar muchas de él también, no, bueno, en buceo nos han pasado muchas cosas, yo creo que, este, hay cosas muy, muy buenas y hay cosas que nos han enseñado mucho, yo recuerdo, particularmente con Francisco me acuerdo mucho, yo cuando empecé a bucear con investigadores, ya que hacían cosas de investigación, yo he buceado como de las dos partes, haciendo mi trabajo de investigación, mi doctorado lo hice, les decía con corales y algas, entonces yo monté experimentos dentro del mar, tal cual, ahí en frente de la, de las gatas en Siguatanejo, ahí todo, en esa, en esa bahía yo tenía todo mi experimento, además lo tenía regado por todos lados, para que no lo encontraran y no lo, este, o si lo encontraban nada más destrozaran una parte y no todo, entonces tenía que encontrarlo, ¿no? Tenía mis marcas ahí especiales y tenía unas, este, por un medio de brújula y de todo, yo entraba y buceaba y encontraba mis lugares, pero bueno, este, así para mí era muy interesante eso, pero también he entrado a bucear, eh, cuidando gente, siendo buceo científico, buceo que cuida a las personas que están haciendo buceo científico, los investigadores, donde me estoy, los ayudo, los apoyo, ayudo con sus muestras, les estoy ayudando a recordar ciertas cosas de que ya tenemos tiempo, estoy al pendiente de su aire, estoy al pendiente de cómo está su, de qué es lo que necesitan, y este, y entonces particularmente recuerdo muy bien una vez buceando con el doctor Solís, que llegamos a una, ahí en Acapulco estábamos buceando en un lugar que se llama Siete Pulpos, que tiene como 25 metros más o menos, no está más profundo, pero hay muchas piedras, grandes, piedras enormes, y ahí, eh, hay muchos, o fíuridos, muchos pepinos de mar, y muchísimas cosas que ver, por supuesto, yo cuando había buceado ahí, yo no me había dado cuenta que había todas esas cosas, ¿no? Y buceando con él, me acuerdo muy bien que me decía, mira aquí, mira allá, no sé qué, y entonces de pronto, doctor, ya nos tenemos que ir, no, 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 ahorita, y le agarraba las piedras y las levantaba, y yo decía, no, 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 levantes tanto, ya, ya nos tenemos que ir, ahorita, espérame, y yo agarraba otra vez las piedras y volvía a levantar, y yo decía, no, qué barbaridad, oye, ya nos tenemos que ir, o nos vamos, bueno, sí, ya vámonos, y ya se iba todo regañado, y me decía, es que había, no sé qué especies de ahí, yo decía, sí, pero ya se nos acaba el aire, ya se nos acaba el tiempo, pero la verdad es que era impresionante para mí, la pasión de ver, de ver al doctor Solís, sacando, buscando bichos, y luego lo vi con Magali Honi, que también es parte de su grupo de trabajo, y luego lo vi con Quetzali, y Hernández también parte, y luego lo vi, y he estado viendo cómo la gente, en verdad, cómo la gente se apasiona en lo que hace, y para mí verlos así, bucear, y verlos, cuando encuentran lo que están buscando, y lo identifican, y además me lo enseñan, para mí eso es maravilloso, yo lo disfruto muchísimo, aprendo muchísimo cada vez que voy con ellos, entonces, pues bueno, hay muchas anécdotas, muchos, muchas, muchas cosas, me ha pasado, todo el mundo me dice, ay, sí, tienes muchísimos años buceando, me ha pasado, estar buceando con alumnos, y de pronto decirles a todos, échense al agua, y yo echarme, y no llevar las aletas, o no llevar puesto el visor, y entonces tener que regresarme, porque no me di cuenta que, por estar cuidando niños, no me di cuenta cuidando chicos, no me di cuenta que no llevaba aletas, este, me han pasado muchas cosas, una vez un alguien me puso, en Cozumel, te ponen este, champusito, para que no se te empañe el visor, y recuerdo que, se movió la lancha, y entonces el chico le echó muchos, y yo dije, ah, es como ver el rosito, y dije, ahorita lo enjuago, entonces nada más le hice así, y me lo puse, se me llena de agua el visor, y entonces le hago así, y parecía lavadora eso, o sea, todo se veía así, de espuma, por todos lados, los ojos me lloraban, por más que lavaba yo el visor, todo el tiempo salía de espuma, entonces terminé yo saliendo, con todo el visor lleno de espuma, porque era lo que, este, tenía muchísimo ver rosita, o sea, le había danchado muchísimo, y pues nunca se limpio, entonces me la pasé buceando, un buceo en lavadora, no, nada, yo nada más casi decía, yo nada más igual, a las, este, las aletitas, pero, este, y pues sí, así muchísimo, muchísimo, ¿no? Ok, por aquí te pregunta, hay una pregunta de Darian, que dice que, ¿qué fue lo más difícil durante tu carrera? Yo creo que lo más difícil, pues creo que, tengo que decir que soy muy, este, muy, como muy persistente, y muy terca a veces, y entonces, las cosas que me costaban mucho trabajo, la verdad es que, como que me retaban, pero creo que tal vez, lo más difícil se fue, particularmente, darme cuenta, que no tenía todas las herramientas, para poder hacerle algunas cosas, lo que les decía, por ejemplo, justo darme cuenta, por ejemplo, que no sabía nada de inglés, eso fue, bien, bien difícil, fue, yo creo que fue una de las primeras pruebas, muy difíciles, que me, que tuve que, que pasar, de verdad, hubo un momento en que dije, ay, esto será para mí, porque yo no sé inglés, o sea, y me están dando un artículo, y además me acuerdo que era un artículo, que nos dio, una profesora, que no recuerdo bien que era, pero era un artículo médico, era un artículo de, de algo médico, entonces todavía era más difícil, más difícil, ya ahora, sé que es mucho más difícil, leer un artículo, de cosas médicas, y este, y recuerdo que fui con mi tío, y le dije, tío, por favor, ayúdame, y ya, más o menos, él me ayudó, y, pero yo dije, no, pues yo no puedo venir cada semana, a pedirle que me ayude, ¿no? Entonces yo creo que ahí fue una de las cosas más difíciles, me han pasado muchas cosas, este, creo que también, desafortunadamente, hemos tenido problemas, pues ha habido accidentes, donde has perdido amigos, este, no buceando, no, nunca buceando, nunca buceando, pero pues sí, ha habido ciertas cosas que, que, pues que te hace perder gente, que te hace dejar de ver personas, pero, pues, también es parte de todo, de, pues de toda la vida, entonces, duele mucho, pero ya después, pues los honras, haciendo lo que más te gustaba con ellos, y, y ya, ¿no? creo que a esa parte ha sido así, ahora, particularmente, siendo mujer en buceo, a veces es muy difícil, fue muy difícil al principio, porque, pues porque cuando hubo un cambio de dirección, y me quedé yo como directora, pues muchos de los instructores que estaban, pues les decía que yo no buceaba tan bien, se los digo, yo no buceaba tan bien, y entonces ellos consideraban que yo no tenía las características para poder ser directora, ¿no? O sea, tenía que, tenía, no era la más buena, no era la más brillante, no era la más, más, este, buena haciendo técnicas, y además era mujer, y todo sería ser hombre, ¿sabes? Y, y muchos de ellos se fueron, entonces me, me, me quedé sola prácticamente, fue casi volver a empezar, y también fue cuando me di cuenta que, pues que a veces la gente no es mala, simplemente tienen otras ideas de cómo deben ser las cosas, ¿no? Afortunadamente las cosas salieron bastante bien, este, y muchos de ellos ahora los veo y me río, y nos reímos juntos de eso, ¿no? Pero eso fue dentro de la facultad, tal vez dentro de la UNAM es mucho más fácil manejar eso, pero fuera, pues hay mucha discriminación, este, mucha, te quieren ver, te quieren hacer menos, este, te dicen cosas feas, porque, pues no puedes ser instructora, o sea, tú no puedes, y además no puedes dirigir uno de los grupos más grandes de la, pues de México, de buceo, ¿no? O sea, no podrías estar, ¿por qué lo estás haciendo? Pero creo que a esas cosas lo único que me enseñaron, fue que, pues, así, así es esto, y, y lo que tienes que hacer es, no tomarte lo personal, y seguir trabajando, ¿no? Y ya llegará, llegará, llegará el día, llegará el día, y llega, llega el día. Sabias palabras, los que nos compartes, Norma, y justamente, pues, hablando de buceo, ¿qué significa el buceo para ti? Yo creo que para mí el buceo, y ahorita estoy así, porque ya es, nunca en mi vida, desde, yo ya llevo más años buceando de lo que no buceé, y eso es porque ya llevo más de 25 años buceando, tal vez ya estoy a punto casi de cumplir 28 años de bucear, este, empecé a bucear, pues, en el primer semestre de la carrera, también quiero decirles que yo entré muy chiquita en el primer semestre de la carrera, porque cuando yo entré a estudiar la primaria, no había eso de que tienes que tener 6 años cumplidos o más, yo entré mucho más chica, entonces, pues, terminé la primaria mucho más chica, terminé la secundaria mucho más chica, terminé la prepa, todo, entonces, en realidad yo entré a la carrera y tenía 17 años, este, entonces, estaba muy chiquita, muy chiquita, y, prácticamente empecé a estudiar, a bucear casi ese mismo año, este, llevo más de 25, 28 años buceando, nunca había dejado de bucear tanto tiempo como ahorita, por la pandemia, llevo ya más de un año y cachito, más un año, empecé, la última vez que buceé yo fue en febrero del 2020, entonces, pues, ya llevo un año, dos meses, tres meses, sin bucear, este, lo cual ha sido, nunca en mi vida había dejado de bucear tanto tiempo, nunca, entonces, sí me hace mucha falta, este, para mí bucear significa mucho independencia, libertad, este, disfrutar, placer, conocer, socializar, este, pues, mis amigos, mi familia, no sé, eso significa bucear para mí, y creo que tal vez lo más fuerte, más, más, más es tener la libertad, o sea, yo puedo elegir, yo puedo decidir hasta dónde quiero, incluso hasta qué tanto riesgo quiero tomar, este, y, y pues también por eso me cuido, porque me gusta hacer cosas extremas, me gusta la adrenalina, como ya verán, después de decirles que me subía a las ambulancias, ¿verdad? Este, de las cosas más emocionantes, es ir en la ambulancia, todo lo que da con la sirena prendida, sabiendo que ibas a llegar a un accidente, no por las personas, obviamente, pero, este, es una carga adrenérgica, que nadie se la puede imaginar, más que la gente que ha vivido dentro de una ambulancia, y, este, pues me gusta mucho la adrenalina, entonces, el buceo, es adrenalina, pero a la vez también es paz, entonces, creo que, se junta todo lo que, y además es ver bichos, tengo mucha suerte, siempre les digo a los chicos de buceo, y mi grupo de buceo lo dice, tengo mucha suerte, siempre me toca ver organismos, bichos grandes, he visto muchísimas cosas, he visto tiburones, tortugas, o sea, he visto casi de todo lo que se pueden imaginar, tengo mucha suerte, cuando buceo, y, este, y pues eso me encanta, me encanta. Qué maravilloso, que, que puedas vivir todo eso, Norma. Bueno, pues, invito a todos los que sigan acompañándonos, que aprovechen estos últimos minutos que tenemos con la gran Norma, para hacerle preguntas, por ahí hay muchas felicitaciones, que es muy sencilla, y, gracias, muy lindas, y, pues, yo te quiero pedir que nos des algún consejo para todos los que quieren, pues, adentrarse en el buceo, a la divulgación, a los futuros biólogos. Fíjate que, ya trabajando en divulgación, y siendo bióloga, algo que, que uno sí siente, y tal vez, un poco también hablando, justo de la pregunta del doctor Solís, cuáles son tus máximas inspiraciones. Creo que, una de las cosas que más a mí me ha gustado, es, yo, lo vuelvo a repetir, tuve la oportunidad de estudiar en la UNAM, y eso, este, eso es un privilegio, o sea, la verdad es que sí es un privilegio, también es un privilegio que te cuesta mucho ganarte, porque hay que estudiar mucho, mucho tiempo, entonces, les diría a todos los que quieren seguir estudiando, no pierdan tiempo, o sea, no pierdan tiempo, haciendo cosas, que no crean que, que son valiosas. Para mí, era muy valioso estudiar, y era muy valioso, tener las herramientas, y tener las, hasta las calificaciones necesarias, pensando en calificaciones, para poder accesar al siguiente nivel. Entonces, pues bueno, yo trabajé por eso. Este, para mí era muy importante hacer algo diferente, bucear, pues ni modo, había que trabajar, entonces, porque pues en mi casa no había los recursos, pues trabajamos los fines de semana, no importa. Yo hice de todo, de todo, vendí cosas, hice tratamientos de belleza, este, hice, dibujaba, no, no tiene ni idea de todo lo que hice, entonces, para poder, este, tener recursos para hacer lo que quería. Pero creo que, todo eso es, al final, lo que me deja es, yo soy bióloga, y lo que yo quiero, es compartir con las demás personas, para que se inspiren, a hacer lo que quieren, y para que se inspiren, a, en verdad, a cuidar lo que tenemos alrededor. Cuando uno voltea a ver lo que tienes alrededor, te maravillas. Buceando, a mí me han dicho que, cuando no buceo con alumnos, y buceo para mí, por así decirlo, con grupos, o con mis compañeros, instructores, yo puedo quedarme una hora, viendo en una piedra, todo lo que pueden, saco mis libros, tengo mis guías de identificación, entonces saco y anoto, y me la paso así, y me puedo quedar una hora, en un cachito de 20 centímetros, ahí, digo, ustedes los que bucean así, buscando equinodermos, lo saben perfecto, y entonces yo veo todo, y digo, es que eso, esto lo tenemos que cuidar, y alguien tiene que verlo, o sea, yo sí quiero que lo vean, dentro de 50 años, lo vean más gente, y lo aprecio, entonces, este, creo que la divulgación, ser biólogos, es un, una labor casi de guardianes, y tenemos la obligación casi, de decirle a todos, lo que estamos viendo, pero además, la divulgación, nos tiene que ayudar a hacerlo, y tenemos que inspirar, a más personas, a que cuiden, lo que hay en su alrededor, y que entiendan, la conexión, para mí además, hacer divulgación, dentro de Universo, es un, es una experiencia muy buena, pero además, es una oportunidad, de hablar con mucha gente, y entonces, todo el tiempo, trato de decirles a todos, lo importante que es, que tengamos este único planeta, todo el tiempo, entonces, pues bueno, creo que, lo único que les diría, es que hay que trabajar mucho, sí, hay que desvelarse mucho, sí, pero uno puede hacer muchas cosas, puede ser técnico, en urgencias médicas, puede ser divulgador, puede ser biólogo, puede estar en mamíferos marinos, o puedes trabajar con murciélagos, lo que sea. Así es, tú eres un gran ejemplo de eso, por aquí Andrés, te dice, de uno o dos lugares, donde hay que bucear, sí o sí. Dice siempre, es una pregunta, que nos hacen, a los biólogos, que buceamos, y a los buzos, que tenemos muchos años buceando, y yo siempre contesto, con lo que contestaba, mi más grande, uno de mis más grandes senseis, el doctor, o maestro, Carlos Candelaria, que decía, cada buceo es diferente, cada lugar, a donde entras a bucear, es diferente, hay charcos, que uno bucea, y dices, wow, qué buceo hice hoy, ¿no? Y hay lugares, cada lugar que buceas, cuando lo entras, lo disfrutas, y entras a bucear, y luego además, si estás haciendo cosas de investigación, lo disfrutas muchísimo, y es diferente. ¿Qué te diría yo? Por supuesto, lo que hay que bucear, es el Caribe, yo creo que, a lo mejor, lo que yo te diría, es que bucees, los diferentes ambientes, o sea, bucees el Caribe, bucees el Pacífico, bucees el Golfo, bucees el Golfo, dentro de, el Golfo de California, bucees, cerca de las islas de Rivillajigedo, bucees, o sea, y que cada vez que bucees, te des cuenta, la diferencia, de lo que hay, en otros lugares, y eso creo que es, que es maravilloso, y bueno, ahora hay además, muchísimas opciones, bucear un cenote, bucear una cueva, eso es impresionante, para mí, bucear cuevas, últimamente se convirtió en, es una alucina total, es, en verdad, es casi, casi un orgasmo visual, de placer, estar viendo, esas cuevas, bucear con el equipo, esa oscuridad, esa paz, esa transparencia, es algo que alguien, que si quieres hacerlo, lo tienes que hacer, es muy bonito, y es algo que te llevas, que te, con lo que sueñas, yo ya sueño, que estoy buceando, desde hace como tres meses, casi cada dos, o tres noches, sueño, que necesito ir a bucear, entonces, me acuerdo, de esos buceos, de esos buenos buceos, creo que así estamos varios, que soñamos el mar, normal, oye, y tienes algún, lugar, no sé, en el mundo, en el que te gustaría ir a bucear, así que sea como que, sí, hay muchos lugares, y ahora, después de la pandemia, he decidido que los quiero ir a bucear todos, antes decía, sí, los voy a ir a bucear, algún día, algún día, no, no, ya, es ahora, sí, quiero bucear, este, pues quiero bucear en Belice, quiero ir a bucear a las Galápagos, quiero bucear el Mar Rojo, quiero ir a bucear, este, en los bosques de Kelp, quiero ir a bucear en las Fiji, o sea, quiero ir a bucear a todos lados, y es algo que, que decidí hace, apenas hace un par de, de meses, cuando empecé a sentir que ya me hacía falta bucear, que, este, que iba a trabajar, para, para poder ir a todos esos lugares, y que además iba a decirle a la gente que lo hiciera, que empezara a bucear para ir a más lugares, y quiero, este, ahora, cada vez que hablo con mis amigos, les digo, tienen que bucear, o sea, ya no, ya no, antes les decía, oiga, tienen que bucear, no, ahora les digo, tienen que bucear, porque hay que disfrutar este planeta, en serio, hay que disfrutar esta vida, y bucear es una manera de hacerlo. Así es, bueno, pues, hemos llegado casi al final de esta charla, no sé, antes agradecerte mucho, Norma, que hayas estado con nosotros, y nos hayas contado todas estas maravillosas anécdotas, la verdad es que, cada día, te admiramos más, como bien lo dicen en los comentarios, eres una mujer muy admirable, por ahí, este, Iris, te decía que, ah, siempre has sido una persona muy determinada y disciplinada, y que todo lo que has logrado, es a base de tu esfuerzo, enhorabuena. Gracias, gracias. Y muchas gracias, Norma, y mucho éxito, y que vayas a todos esos lugares que tienes planeado. Claro que sí, y ya también te va a tocar ir conmigo acá a los webinarios, así que ya vete preparando. Ok, gracias. Una por una. Ok. Vale. No, no te preocupes, no te pongas nerviosa, todo es muy fácil. Solamente tenemos como 400 o 500 personas que se inscriben, que se anotan, no te preocupes. Ok. Ya con todas estas charlas, créeme que ya, yo he perdido la pena, que aunque varios no me creen, si soy peraza, pero bueno. No, por supuesto que no, lo sé, felicidades, muchas felicidades yo, porque también yo sé todo lo que este trabajo lleva. Creo que además también es bien importante que la gente conozca a la gente que hace la ciencia y que vean que no son seres iluminados, sino simplemente somos personas más tercas. Es lo único que tenemos, somos más tercos. Y a veces no nos, y somos más dispersos, yo también creo que es eso. Nos gusta hacer muchas cosas, entonces por eso hacemos ciencia, porque nos permite hacer muchas cosas, pero, pero no tenemos nada de particular, cualquiera puede hacerlo. Así es. Bueno, pues muchas gracias Norma y a todos los que nos acompañaron, muchísimas gracias, los espero el próximo martes con una nueva invitada, y si quieren volver a ver, pues este video con, esta gran entrevista con Norma, ya saben que tenemos canal de YouTube, igual se queda grabado aquí en los IGTV. muchísimas gracias Norma, saludos, que estés muy bien, bye. Adiós, gracias a todos, bye Gio, gracias.